Danza Kuduro Welcome to the remix T1 El Jefe El Rey D.O Alcan en la maravilla No, 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 pero llamo, bro Lucenso You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tira acelerado Kuduro, morena, conmigo te pega Del lado, al lado, al lado, al lado Al lado, al lado, al lado Tiene la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza Sentir tu cuerpo Te ha avanzado de nuevo Quiero tu firma lanzar Y ya conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla No se olvide la pena, mami déjale el tres Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al revés Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro, mamá Ay, Alex Ay, Alex Estamos rompiendo el divisivo I'm going to the millions, boys Danza Kuduro Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro D-O Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Por donde tú no vienes Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Y aquí están los, los más duro Insuperable Inigualable D-O 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 D-O